Yo sí creo, obviamente, el toque este de Bayron Castillo llega, y obviamente que llega, te están tocando un hermano, te están tocando a un familiar, porque se convierte en eso y lo que veíamos era eso, a la interna, y te tocan a uno. El momento que te estás subiendo al avión, que lo estás dejando y te estás despidiendo en el hotel y dejando a uno de tus hermanos, es duro, pero escuchamos las declaraciones de Gustavo Alfaro y vemos lo inteligente que es. Esto lo va a llevar a la parte emotiva, como lo decía antes. Entonces, todo esto se va a generar, yo sí creo, una parte donde Bayron va a estar presente siempre en todos. El día del partido, el día de la charla, de estos entrenamientos, ¿cómo no te vas a motivar a estar allí, a estar en la mejor cita del fútbol, como es un mundial? Sin duda que van a estar bien. Yo tengo mucha fe que todo este traspíes, a lo mejor, como dicen siempre, va a empezar un poquito mal para terminar bien. Seguramente no. Y creo que todos coincidimos, compañeros. ¿Sabes? Sí, sí. Siga, dice. Está golpeado. No digo que esto va a influir y que Ecuador va a estar muy lejos de estar concentrado en el partido contra Qatar. Sí, es que ahí entra el trabajo de Alfaro, de motivador. Sí, sí. Y creo que lo va a recuperar y lo tiene. Ya Ecuador entrenó el día de hoy y ya está enfocado en eso. Tal cual. Pero a lo que voy es que hoy sí se notó, al menos en esa conversación con Enner, siendo un líder, uno de los más de mayor experiencia. Y sé. En el equipo, la responsabilidad, los goleadores. No quiso hablar del tema porque están golpeados. Y desde tu punto de vista, Ángelo, que pinta para ser el titular en el equipo de la selección, ¿lo potencia o por ahí lo ve como una responsabilidad que lo puede poner algo ansioso, nervioso quizás, de lo que tú has podido observar? Te digo, Ángelo ya sabe lo que es llevar la responsabilidad de la camiseta de la selección. De hecho, creo que cuando empezó a ser titular en la selección y ya había partido a Bélgica, no fue ese mismo Ángelo Preciado que terminó cerrando su campaña en Independiente del Valle. Obvio. Definitivamente. Que tenía un nivel superlativo en Independiente del Valle. Ese mismo Ángelo no era el que lo vimos en selección. Y ahora en el Genk ha encontrado regularidad. Regularidad, a veces sí, a veces no. Exacto, a veces sí, a veces no. Pero creo que es la oportunidad para Ángelo Preciado de aprovechar esta situación. Porque hoy, para mí, es el único jugador de oficio que puede reemplazarlo a Bayron. Jugadores muy diferentes. De hecho, tal vez con Bayron perdimos ese desequilibrio ofensivo, que sin duda... Esa proyección que tiene el ex jugador de Barcelona. Pero la ventaja que siempre tuvo Ángelo es que en el retroceso, en la recuperación y en el aspecto defensivo había garantías con Ángelo. Entonces, es una baja sensible por lo que acabo de rescatar y por lo que significa el equipo. Pero creo que Ángelo, si logra recuperar y vemos esa gran versión, me parece que es un gran lateral que puede tranquilamente cubrir esa necesidad. Sí, va a estar presionado probablemente porque ya no está Bayron Castillo y porque es el único lateral derecho de oficio dentro de la nómina. ¿Crees que esa presión aumenta o lo deja más tranquilo sabiendo que es el único que... La presión siempre uno lo puede tomar como algo negativo o lo puede tomar también como algo que te motive. Estás presionado ante una oportunidad, como tú bien señalas, Jason, la cual puede volver a demostrar la calidad de jugador que es Ángelo Preciado. Y aquí no estoy descubriendo nada porque lo sabemos acá y ustedes allá en la mesa también conocen lo que puede rendir Ángelo Preciado. Y en un mundial, me va a decir el pato, ¿qué más te puede motivar que mostrar tu nivel ante los ojos del mundo? Y hay que explotar aquí al pato y escucharle también en su comentario, sobre todo lo que le cierra. Claro, hay que sacarle el jugo. Claro, hay que sacarle el jugo. Bueno, estuvo ahí en el mundial 2006. Ahí a mí me preocupa un tema allí, ¿no? Estamos hablando de Ángelo Preciado, el único lateral con oficio. Sí. Tenemos tres partidos. Ajá. Que haces... Claro, eso es importante. Tienes que darle descanso. No te vas a jugar los tres partidos, los 92. Y si vas ganando el primer... Si va ante Senegal, hay que ponerlo, ¿no? Claro, obvio, obvio. Tres partidos en nueve días, compañeros, además. Sí, sí. Recuerdas, Pato, que... Ocho, por ahí, nueve casi. Recuerdas que en algún momento lo conversamos, tras cámaras, Pato, con respecto a lo que tú pensabas al momento de hacer una convocatoria y de dónde viene. Una cosa es un jugador que viene de Melec, de Barcelona y otro independiente del Valle. ¿Crees que el tener esa parte formativa, y todos conocemos las características de Ángelo, ¿no? El estar ahí presente en zona defensiva, pero si en algún momento se lanza al ataque, ser más un hombre interno que la verticalidad de la que hablaba Gise como Bayron Castillo. Es un tema... ¿Crees que ahí podría cambiar esa parte ya sobrepoblada que sería la zona del centro? Es decir, ya no jugar con tres, como nos tiene enseñados, sino más bien jugar con dos en la mitad a Carlos Grueso, Moisés Caicedo, y sumarle un delantero más. ¿Tú lo harías? Mi alineación es esa. ¿Ah, en serio? Ya mismo la ponemos. Ah, ok. Pero bueno. No se adelante, no se adelante. No, no, no me adelanto. No me adelanto. Vamos a ver. Pero, obviamente, va a depender también el momento actual de Ángelo Preciado. ¿Cómo está jugando? Su formación, si viene con ritmo, si viene jugando. Pero Luis, no nos vayamos tan lejos. Lo que manifiesta el Pato, sigamos bajo esa misma línea. Es cierto, son tres partidos y lo hizo Chau en menos de nueve días. Exacto. Es imposible. Mucho desgaste. A ver. No es imposible, pero es muy difícil. No sé si, primero prendiendo las velas a que no le pase nada. Primero eso. Algún choque, alguna pelota de vida, no le pase nada. Primero eso. Y segundo, a ver si logra resistir esa cantidad de partidos, dependiendo de qué. Por ejemplo, contra Senegal, nuestro último partido será extremadamente físico. No contra Qatar, creo que también va a haber mucho desgaste contra Países Bajos. Y con Países, exacto. Porque en Países Bajos, además, va a tener un trabajo durísimo con los extremos que tiene esa selección. Va a tener un doble desgaste. A lo que voy es que, si no está Ángel lo apreciado, ¿quién te va? No, se lo voy a apuntar a Pato. Si no está Ángel lo apreciado, dígame otro lateral de oficio porque no hay. Dígame a quién, a quién no va con el profe. Acordémonos un poquito del primer partido de Alfaro contra Argentina. Sí. ¿Quién fue el lateral derecho? Sí. Perigra creo que fue, ¿no? Perigra. 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 En el inicio del proceso. Pero Perigra no volvió a aparecer en el mapa. Yo pensaría, yo pensaría que a lo mejor el segundo partido, pensando que juegas contra la selección más fuerte, más difícil, a lo mejor lo pueda poner Arriaga, pueda poner alguien allí. Bueno, hay algunos centrales. Porque me acuerdo en el Mundial 2006, los dos primeros partidos, clasificamos, ganamos los dos primeros partidos. Y el tercer partido hubo cambio total. Sí, totalmente. Totalmente. Si no me falla la memoria, Arboleda termina reemplazando a Perigra, porque no juega todo el partido, ¿no? Sí, sí, precisamente, y ya para ir a escuchar también más adelante a Ener Valencia, hay un tema de progresión y retorno, ¿no? Es decir, con Bayron Castillo cubríamos toda esa ronda. Con Bayron Castillo teníamos despejadas las dudas tanto en ataque como en retroceso. Exactamente. Como lo explicaba Gise también. Pero después hay un tema de desorden a veces cuando Ángelo se salta a la progresión, al ataque, y en el retroceso es a donde tenemos que tener cuidado. Ahora, yo estoy de acuerdo en que, dadas las circunstancias, no debemos de estas alturas estar cambiando un esquema táctico. Más la verdad de que cada uno tenga una manera de jugar. No, exacto. Pero yo tampoco creo, quisiera creerlo yo, pero yo no entiendo que Gustavo Alfaro esté improvisando o pensando en cambiar a estas alturas el esquema de juego. Willy, en eso tienes muchísima razón. En una conversación que tuve con el juez Alfaro ahí en la casa de la federación, nos dijo una infidencia, ¿no? Cuéntelo. El tema de los jugadores que tienen una metodología. En este caso, en Ecuador, ¿quién tiene una metodología que la trabaja desde los 8, 10, 12, 14 años? Independiente. Y uno de esos era Ángelo Preciado, lo que tú decías. Con movimientos internos, con movimientos por afuera. Es que recuerda que jugó incluso como un carrilero. Sí, obviamente natural, ya desde su formación, movimientos naturales que él tenía que irlos corrigiendo, ¿no? Mira que incluso en otros mundiales tuvimos que adaptarnos, como dice el Patio, en aquel 2006. Tú jugaste contra Alemania, ¿no? En ese partido del... Bueno, jugó los tres primeros partidos. Contra Inglaterra no jugué. El de Inglaterra fue que no jugaste, pero en los otros mundiales, por ejemplo, en Brasil 2014, ya después, cuando inició Walter Ayodí, tuvo que recorrer como volante, después como marcador, después fue mucho más presente como marcador. Y son las situaciones de experiencia que requieres tú en las bandas. Pero... En nuestro primer mundial fue así, con Ulises y demás. A ver... Willy, yo no quiero... Para nosotros es sencillo, ¿no? Ponernos acá y decir, ¿y por qué el profe no hizo esto, esto? Pero lo voy a hacer, porque cuando ya se conocía o ya se manejaba la posibilidad de que Byron no iba a estar en esta lista, termina incluyendo a William Pacho. Creo que William Pacho logra meterse porque Byron no está. No, no, claro, ese es el puesto. Es decir, logra... Decide llevar otro defensor más. Decide llevar otro defensor más. No es el puesto de... Es el puesto, no la posición. Decide llevar otro central más por si Arboleda o Arriaga, ante la necesidad, tenga que cubrir sobre ese costado. Pero ahí es cuando yo digo, ¿por qué no considerar otro lateral de oficio más? ¿Qué pasó con el Estado? No saques algún hombre nuevo. Estamos de acuerdo. No saques algún hombre nuevo. Pero te digo algo que el profe haya pensado en otro jugador que ya utilizó, por ejemplo, Pedro Pablo Perlaza, sí, se apagó en la selección y Alfarro le dio chance. Hace rato. Pero Pablo Perlaza definitivamente. Hace rato, sí. Pero creo que termina cerrando bien el año y ante la necesidad de que Byron se te bajó al final, ¿por qué no considerar y evitar esta improvisación? No sé si improvisación, pero... Estamos en la condición, Chobo, dice... Lo que señaló justamente el día... De considerar un hombre, de que era un hombre que podría haber reemplazado. Es decir, si es que no estaba Pacho, ya pasó todo esto. Tampoco a veces es que como que hay un jugador que haya entrado en un nivel parecido al de Byron o al de Ángelo, ¿no? Ya va a explicarle Chobo el tema de José Hurtado. Romario Caicedo jugó también un partido. Después, ¿quién más? Pedro Pablo Perlaza. Es decir, ahí son las situaciones. Sí, bueno, yo creo que hay que también escuchar lo que dice el profesor Alfaro y le preguntaron el tema de la convocatoria. Y él dijo, los jugadores fueron probados, tuvieron sus oportunidades y al final hago yo la lista pensando y teniendo en cuenta los que creo que me van a funcionar. Lo probó a Perlaza, lo probó a José Hurtado, que además no se encuentra al 100% en su estado físico, José Hurtado. Lo probó a Romario Caicedo. Si al profe no le terminó de convencer ninguno de los tres en selección, pese al presente que... El Pollo López. El Pollo López, claro, contra Nigeria. El Pollo López que no tuvo un buen año. En el 2022 no le fue para nada bien al Pollo López en Liga de Quito. Seguramente para el profe Alfaro, ninguno de esos laterales que hemos mencionado estaba con las condiciones necesarias para estar dentro de esta nómina mundialista. O sea, ¿Perlaza no lo llevaba? Lo dijo. No, le pregunto a usted. Yo no lo llevaba a Perlaza, yo no lo llevaba a Perlaza, ya lo probamos a Perlaza en la selección ecuatoriana. No llevaba otro lateral de Fischer, no llevaba. Para mí el profesor Gustavo Alfaro ya tiene su plan B en caso de que no tenía un lateral y necesitaba cerrarse más, que es Javier Arriaga. Lo probó contra México, se cerró muy bien y mantuvo el C. Ok, eso es cuando tienes un resultado a favor y tienes que aguantar el partido. Cuando tienes que proponer. Pero ¿qué pasa cuando no tienes que... Tienes que ir a sacar la ventaja, ponte, lo vas perdiendo. Y no es Angelo Preciado. Y no está Preciado. Ese es el riesgo que ha tomado Gustavo Alfaro dentro de su consideración. A eso voy, necesitas un lateral que sea muy similar a lo que ya tenías, a Perlaza y a Castillo. No los vas a encontrar definitivamente. Pero sí prefiero considerar algo que se acerque, que se acerque, porque no puedes pensar que siempre vas a seguir con esa ventaja a favor. Bueno, sí, pero yo insisto, el profe los probó a todos. Es el mismo tema con Leonardo Campana y con Jordi Caicedo si hablamos de los delanteros. A los dos los probaron y para el profe no funcionaron dentro de su idea pensando en el Mundial. Por eso no hay duda. Gracias por ver el video.